Las hermanas misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, quienes han estado en el municipio por 17 años, se irán de Sonzón. El trabajo social que han venido realizando quedará a cargo de otra comunidad religiosa. Desde el mes de enero del año 2005, las hermanas de Santa Teresita del Niño Jesús están en el municipio de Sonzón, donde estuvieron al frente de proyectos como la Casa Taller y la Sala Cuna, entre otros. De una manera muy especial, en la pastoral, en la misión evangelizadora, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y de una manera muy especial, apoyando también a todos los programas para la mujer y el niño de la corporación Rocío Gómez Londoño, que fuese acompañar a la población vulnerable, y de ahí surgieron muchos proyectos con la alcaldía, con la que hemos trabajado siempre en esa sintonía, para que del niño hasta el anciano, y aquellos que tienen menos posibilidades, tengan esa oportunidad de tener el restablecimiento de sus derechos y mejores oportunidades. Más adelante, en los últimos años, también asumimos el acompañamiento con SACIAR, que pretende establecer un puente entre la estrechez y la abundancia. El pueblo sonsoneño cabe destacar su generosidad, su capacidad para compartir, su solidaridad. Nunca ha faltado nada, siempre se ha tenido a manos llenas. Dios ha sido providente, misericordioso. Todo lo hemos tenido para poder compartir con otros y en todos los sentidos. El hecho de que las hermanas se vayan del municipio no significa que su labor social y religiosa termine en Sonsón. Según la hermana, María Ofelia, otra comunidad, llegará a suplir dicha necesidad. Debemos saber que el padre Fray Arcesio Escobar Escobar, Carmelita, fundador de la Corporación Casa Taller, con otro grupo de sonsoneños, él es fundador de dos comunidades religiosas, una de varones que se llaman Carmelitas de San José y una de religiosas que se llaman Carmelitas de Nazaret. Y hoy que ya tienen personal, que tienen nuevas religiosas, ellos van a ponerse al frente de la obra. Nosotros hemos hecho camino, hemos continuado, hemos ido cultivando esa semilla de bondad, de valores, de palabra de Dios, de poder amar, servir, compartir, orar para que todo salga bien. Y que sea esta la oportunidad para decirles con el alma, Dios les pague. Porque sin ustedes, pueblo de Sonsón, hubiese sido imposible realizar una labor tan bonita, tan fructífera. Crean que nuestro corazón tiene como dos sentimientos. Y habla un hombre también de nuestros gobiernos, de nuestras directrices. Entonces, el dolor de tener que partir, de irnos, pero también con mucha gratitud. Entonamos un himno de gratitud al Dios de la vida, de la misericordia que nos permitió ser una comunidad samaritana, cercana, salvando siempre la vida, renovando, reivindicando, creyendo en las posibilidades de ser solidarios. Entonces, para el pueblo sonsoneño, un Dios les pague muy sincero y de todo corazón. Entonces, prácticamente es eso. Para finales del mes de marzo, las hermanas de Santa Teresita del Niño Jesús dejarán el municipio de Sonsón y harán entrega de las labores sociales y religiosas a la nueva comunidad que llegará a continuar con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!